¡Vamos! ¡Vamos, Superisa! ¡Siega por la puerta, Payasins! ¡Siega por la puerta! ¡Superisa! ¿Estás bien? ¡Superisa está hipnotizado, Bello! ¡Tiene un chip! ¡Tiene un chip! ¡Tiene un chip! ¡Ojo, está pegado! ¡No! ¡Trátalo bien! ¡Despacito, por favor! ¡Superisa, ¿te encuentras bien? ¡Yo estoy bien! ¡Nada me pasó! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Eso, eso! Creo que estamos un poco alterados. ¡Esperen! 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 ¡Ven! 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 A ver, a ver, vamos a hablar bien, ¿ok? Estamos un poco alterados, Payasins, Bello, Superisa. ¡Mira! Queremos hablar con mi hermanito, Superisa. Paciencia, exacto. ¡Tres, dos, calmados! ¡Respiremos! ¡Tranquilo! ¡Muy bien! ¡Ok! ¡Uy! ¡Esperen! 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 ¡Ay, Payasins! ¡Tranquilo! ¡Ay! ¡Deja! ¡Deja, Superisa! ¡Déjalo! Payasins, ¿no estás sudando? ¡No! ¡No te ayudan un poquito! Payasins está más alterado que nosotros dos juntos. Pero eso es lo que yo quiero saber. A ver, Superisa, ¿estás hipnotizado? ¿Por qué estabas jugando con el payaso? ¡Y! Capito, espérate. Hay que preguntarle despacio a su niño. Sí, eso está. ¡Mucha presión! ¡Mucha presión! ¡Mi amor! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Bien? ¿Sí? ¿Nos extrañaste? ¿Del 1 al 10? ¿Cuánto nos extrañaste? Al 8. ¡Un 8! ¡Eso es un montón! ¡Eso es un montón! ¡Eso es un 10! ¡Eso es un 8! Yo también estoy un poco alterado. Me estoy tratando de controlar. ¡No hay que escuchar! Porque, escuchen, Payasins, ¿y si este tiene un chip de los payasos y el payaso nos está escuchando? ¡Cierto! 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 ¡Tiene un chip! ¡Tiene un chip! ¡Tiene un chip! ¡Chin! 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 ¡Búscalo! 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 ¡Sí! 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 ¡No! ¡Carritos! ¡Basta! ¿No tengo un chip? ¡No! ¡No tengo nada! ¿No estás hipnotizado, Superisa? No. ¡Escúchenlo! Están muy alterados y ni siquiera dejan que el niño hable. ¡Parecen dos inmaduros! Tranquila, tranquila. Solo que no puedo creer que después de ese payaso que nos hizo tanto daño pueda estar nuestro hermanito Superisa con él. Yo quiero escucharlo. Y si ustedes no son capaces de escuchar al niño, voy a irme sola con él a hablar a otro lado. ¿Se van a quedar quietos? Creo que sí, ¿no? ¿Te vas a quedar quieto tú? Sí. Bueno, silencio. La que voy a hablar soy yo. Ok, a ver, Superisa, explícanos un poco. La que voy a hablar soy yo. Ok, ok. Mi amor, ya nos contaste que nos extrañaste un 8. Eso es un montón. ¿Cierto? ¿Qué estabas haciendo? Contame. Jugando con mi papá. ¿Estabas jugando con tu papá? A la pelota. ¿Y estaba divertido? ¿Sí? ¿Y tu papá qué te dijo? ¿Que te extrañaba? ¿Que quería que te vayas con él o qué? ¿Por qué vino? Vino porque me quiere y no quiere que me pase algo malo. Ah, entonces tu papá no te puso ningún chip en tu cuerpecito. ¿No te puso nada? ¿No? No. ¿Y te agarro y te secuestro? No. ¿O te hizo algún ritual, Superisa, y estás poseído? No. ¿No ves? Te dio una fuerte cantidad de dinero. ¿De cuántos millones estamos hablando? Payasín. Payasín, qué buen chiste. ¿Cómo le va a dar millones a un niño? Mira, ese chiste. Qué buen chiste. Pero me gusta que saques muchas conclusiones para decir eso me ayuda bastante. Mi amor, y entonces, tú nos extrañabas un ocho, que eso es un montón. Entonces, ¿cuándo ibas a regresar con nosotros? ¿O pensabas irte con tu papá? Pensaba jugar un rato con mi papá porque yo lo extrañaba y no jugué un día con él. Claro, pero después ibas a regresar con nosotros, a tu casa, con tus hermanos, que somos nosotros. ¿Sí? Luego vine a mi casa y mi payaso va a su casa. ¡Claro! Acá se nota, me apasioné. Acá se nota. Claro, la inocencia de un niño. Y se nota que el payaso no le dijo del todo. Porque él dice que iba a volver, pero el payaso no dijo que lo iba a llevar a su casa. ¡Exacto! ¡Se lo iba a robar! ¡Exacto! Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cinco goles metiste a tu papá? Isa, ¿tú sabes quién es tu padre? ¿Quién? ¡Es un asesino maniático! ¡Cállate! 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 ¿Payasín no podemos decirle esas... Es tu papá ese que estaba jugando contigo en el parque. ¿Payas ahí? El payaso. ¿Y sabe en qué? Le metió cinco goles. Pero chicos, el payaso nos vino siguiendo. Cierto. Dejaron. Dejaron. Es muy sospechoso que te hayan llegado todavía. No está. No está. Parece que escucho algo en la sala. ¿Qué? Sí. Tenemos que estar preparados porque va a venir. Ya lo sabemos. Anda, 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 anda. ¡Shh! Silencio, chicos. ¿Estaba prendido? Sí, vaya, sí. Sí, es de noche. Es de noche. ¡Shh! ¿Dónde estáis? No hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. ¡Qué extraño! No hay nadie. ¿De qué escuchaste, Velo, exactamente? No sé. Escuché como un ruido. No sé. Sí, fue el gato. Fue el gato que hizo. El gato. Mira, mira quién está allá. Ah, fue el gato. ¡Hijo! ¡Hola! Chicos, pero vengan para acá, payasín, ven para acá. Ven, Belu, ven, Super Isa, porque ahora estamos felices porque está la familia completa del Team Carlitos. Y pongan todos en los comentarios ahora mismo. ¡Yes! Volvió Super Isa. Volvió Super Isa. Dejen en los comentarios para que así apoyen bastante el regreso de Super Isa a nuestro canal. ¡Stop, stop! ¿Pero volvió por completo? ¿O es que otra vez lo van a arrastrar? ¿Para que su padre está cerca de aquí? Pero estamos tres personas grandes. No creo que pase nada malo. ¿Tres contra uno cuánto es, payasín? ¡Cinco, cuatro! ¡Pero ya, stop! Estamos tres contra un payaso, asesino magnático, loco, enfermo y todo. ¿Y tú qué opinas, Belu? ¡Uy, de qué! ¿De qué? ¡Cuche, cuche! ¡Cinco! ¡Defuérrelo! ¿Qué? ¡Sí! ¡Ahí vino! ¡Un enfermo! ¿Qué dice? Dice que le devolvemos a su... ¡No, no, no! De que le devolvamos a su perisa. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¡No huele maíz! ¡No lo vamos a hacer! ¡Él es parte nuestra! ¡Nuestro hermanito! ¡No! ¡Es mi hijo! ¡Hay que abrirle! ¡Hay que escucharlo! ¡No, ve, loco! ¡Sí! Amigo, hay que entregarle mejor como una prenda. ¡No, no, no! Chicos, ¿ustedes quieren que entreguemos a su perisa y que no vuelva nunca más y se vaya con el payaso? ¡Eso es lo que quieren ustedes! Es que yo no te estoy diciendo de eso. Hay que escucharlo. Se ve desesperado. ¡Es su papá! ¡Es payaso! ¡No va a cambiar! ¡Claro! ¡No va a cambiar! ¿Y ustedes qué saben? ¡Tú cambiaste! ¡No es distinto! ¡Eso es lo que pasa! ¡Por favor! ¡No cambiamos! ¡Por favor! ¡Aquí ya sois! ¡Te dije! ¡Mira! ¡Está arrodillado! ¡De verdad! ¡Déjame entrar! ¡Dame a hijo! ¡Mira ahí, Sagrita! ¡Hay que escucharlo, Carlitos! ¡Ábrele! ¡Hay que abrirle la puerta! ¡Belu! Sí. Voy a dejar esta decisión en tu responsabilidad. Por si yo me hago cargo. Pero hay que darle una oportunidad. Yo me hago cargo de lo que pase. ¡Anda, abrirlo! ¡Anda, abrirlo! ¡Y vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Y se le hipnotiza, Velo! ¡Ya tenemos muchos problemas! ¡Velo es débil para las hipnotizadas! Pero, payasín. Velo dice eso. Que va a escuchar al payaso. Yo no sé si es una buena decisión de dejarlo acá, entrar a la casa. Porque puede pasar cosas malas, payasín. Tú tienes que estar preparado, por favor. ¿Para qué? Para que te enfrentes a ese payaso. ¡Ay, qué joder! Chicos, vengan, vengan, vengan. ¿Está ahí? ¡No! ¡No! ¡Espa! ¡Papá! ¿Qué es ese? ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, papá! ¡Sí! ¡Dinos cuáles son tus intenciones! ¡Antes que te reviente con esta... ¡Con esta cosa! ¡Dema! ¡Déjalo de mí! No, esperen. Acá nadie se va a pelear. Parecín, ¿qué tienes? Dame esa silla, dame esa silla, tranquila. Estás muy alterado. Vamos a escuchar. Siéntate. Mira, respira. Ahora si te portas bien, te doy una bolsa de caramelos. ¿Está bien? Parecín, está bien. Entiendo muy bien porque yo te dije que estés atento, pero hay que escuchar ahora al payaso, ¿ok? A ver, payaso, y... Ven, ven, hay que hacerlo sentar también porque está un poco alterado. Toma asiento, te combina con tu pelo. A ver, payaso, y... Después de meses que nos volvemos a cruzar, ¿por qué vienes nuevamente por el niño Superisa si tú lo dejaste porque eres un mal payaso? Porque yo cambié. Y ahora quiero pasar un tiempo con mi hijo. Pero, mírame. Yo quiero ponerme un poco imparcial con la situación, pero realmente no es muy creíble decir, uy, de la noche a la mañana cambié, ¿me entiendes? No es normal. ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué decidiste ser bueno justo ahora con Superisa? ¿Y qué querés de nosotros? Porque nosotros no vamos a permitir que nos arranques a Superisa de la nada, que te lo lleves, porque somos su familia, estamos cuidando de él hace mucho tiempo. ¿Cómo eres su familia? ¡Yo soy su padre! Mira, yo no te estoy diciendo que no seas su papá, pero nosotros también somos su familia. Somos su familia y no solo nosotros. Todos los chicos que nos ven también es familia de Superisa, es el hermanito Superisa de todos. Y nosotros cuidamos de él porque tú fuiste malo con él, así que... Exacto. Exacto. Aparte, John, ¿no piensas ser familia? ¡Toy a payaso! Por más que seamos payasos, eso no nos iguala. Tú eres malo y yo soy bueno. Tú eres yin, yo soy Jan. Muy bien, payasín. Yo quiero saber, chicos, si ustedes le creen al payaso. ¿Le creen a este payaso que cambió supuestamente? Dejen en los comentarios y veremos si te creen todos los chicos, porque los chicos también te conocen mucho. Yo también, lo puedo demostrar. ¿Acaso el payasín no cambió también? Bueno, eso es cierto. ¿Cómo podés hacer para demostrarnos realmente sin trampas? ¡Dámonos una demostración! ¡Una prueba! ¡Es culpa de Grinch! ¿Les puedo dar esto? ¡No vengo a hacerles daño! El arma, me gusta la idea, porque acá nadie va a hacerle daño a nadie. ¡Sí, ven! ¡Soy buenos! ¡He cambiado! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!